Hola amigos comenzamos con la tercera parte del vídeo en este vídeo vamos a ver la medida de los amperajes tanto en continua como en alterna y otras medidas más comenzamos para esto ponemos una de las puntas en común primero el común y luego ponemos el amperio como podemos ver al no haber carga marca 24 miliamperios y vamos a subir la carga como pueden estar viendo con la carga está subiendo obviamente este amperaje de aquí que aparece no tiene que ser idéntico porque este es un amperio convertido de alterna continua y en esa conversión siempre hay perdidas así que no se puede comparar simplemente para que vean el funcionamiento vemos que marca un amperio vamos subiendo y nos marca hasta 3 amperios 4.9 amperios y algo en alterna vamos a bajar un poco lo dejamos por ejemplo ahí en unos setecientos sesenta y tantos que va variando y ahora vamos a presionar el botón amarillo para ver la frecuencia vemos también la frecuencia en 50 hercios y como les comentaba tiene un rango de 5 hercios hasta 50 kilo hercios voy a poner pausa y monto el circuito para medir el amperio en continua volvemos amigos ponemos en marcha nuestro multímetro lo dejamos en amperios continua encendemos la luz y vemos que está alimentado uno de los terminales positivos a la carga electrónica aquí hay que respetar la polaridad tengo un vídeo hecho de esta carga electrónica de un modelo inferior que lo pueden ver en mi página para que vean cómo funciona simplemente en este vídeo he puesto para poder medir los amperios y probarlos el amperio continuan de este flux 115 igualmente ponemos en común y el otro en amperios ahora mismo vemos que la carga electrónica nos marca 2.92 voltios que es el voltaje que está produciendo la fuente conmutada y vamos a subir la carga bueno amigos regresamos veíamos que el display quedaba deslumbrado por la luz de la cámara y vamos subir los amperios vemos que el amperio va subiendo y comparen este amperio aquí sólo marca hasta centésima y aquí un decimal más hasta milésima así es igual no vamos a poner en tela de juicio la exactitud de este multímetro fluke si es preciso o no que estos multímetros ya tienen prestigio reconocido y si está descalibrado dentro de los tres años pueden pedir que le manden a calibrar el multímetro o le darán otro de acuerdo a la política de fluke en los diferentes países y pueden ver un amperio con 13 miliamperios 1 con 13 miliamperios pues aquí nos marca va variando varía obviamente como les decía en el primer vídeo porque éste no es una resistencia pura sino funciona por medio de un transistor y por eso que oscila si no debería oscilar pero vemos que es esclavado al flux marca igual para que vean de qué modo les puede servir la frecuencia que tiene el multímetro y el rango de medida que es no es tan alto pero puede servir en muchos casos estamos poniendo aquí una gráfica de la fuente conmutada esa gráfica es son los pulsos que le llega a este transistor a la base por medio de este transistor pequeño y vamos a verlo vamos a aumentar la carga están 32 33 kiloherzios se va actualizando obviamente aquí en los celos copios la actualización es más rápido porque el refresco de más rápido recuerden que aquí son cuatro veces por segundo y aquí en los los copios obviamente es más vamos a ponerle carga vean aquí en esta parte en la parte inferior derecha los amperios como sube y los pulsos va aumentando va subiendo 40 mide hasta 50 kiloherzios y aquí los flancos se van haciendo obviamente más continuos el tiempo entre flanco y flanco va disminuyendo y aunque nosotros no tuviésemos un osciloscopio el multímetro nos podría ayudar para solucionar muchos problemas en muchos casos pues que una fuente no funciona y que por ejemplo le está llegando la alimentación o el disparo a la base del transistor pero el transistor no actúa y nosotros con este multímetro podemos ver ya que mide la frecuencia hasta 50 kiloherzios pueden ver aquí la variación ya sea aquí del gráfico que obviamente se ve mejor en imagen pero con el multímetro también se puede ver la frecuencia vemos que coincide aquí más rápido la actualización obviamente ahí los pulsos no son tan precisos en toda fuente conmutada es así y vemos de qué manera nos puede ayudar nuestro flujo pasamos al siguiente parámetro de medición simplemente les quería mostrar esto con más detalle algo más que les quiero mostrar es la barra analógica la barra analógica se actualiza 40 veces por segundo y el display se actualiza cuatro veces por segundo cualquier cambio brusco que haya o picos de intensidad o de voltaje se va a ver más rápido por la barra analógica que por el display porque la actualización es más rápida también aparece el símbolo de positivo aquí al no aparecer se sobreentiende que positivo pero vamos a cambiar las puntas para esto vamos a quitar carga una vez que la carga se ha quitado quitamos las puntas y vamos a cambiar de posición para que vean que la barra analógica a tener polaridad también cambia a otra posición si aparece más menos como es este caso si lo pueden apreciar quito la iluminación por si se viera mejor yo creo que con la luz se ve mejor esto quiere decir que ahora mismo no hay ninguna carga pero vamos a poner la carga y vemos que obviamente aquí si aparece que la carga es negativa es así porque le hemos cambiado la posición de las puntas y la barra analógica también indica que la carga es negativa aparece un símbolo de menos en el anterior prueba que las puntas están invertidas aparecía el símbolo más simplemente es eso amigos simplemente les quería mostrar eso y nada más cualquier cambio brusco siempre se va a ver mejor en la barra analógica la barra analógica es más rápido que la digital bueno amigos después de haber visto las diferentes configuraciones de nuestro multímetro fluke modelo 115 vamos a ver rápidamente la estructura y la dureza de la carcasa de protección de este multímetro como todos los multímetros fluke la consistencia es dura es robusta y fuerte se nota que aunque uno quiera moverlo con la mano es imposible los materiales se ven que son de buena calidad las letras son inscripciones hechas profundamente en el propio plástico como lo pueden estar viendo no es una serigrafía pintada tiene para poner las puntas y aquí entraría las puntas tranquilamente del multímetro podría entrar aquí tranquilamente como lo pueden estar observando vamos a retirar las puntas el parante de sobremesa no es tan robusto tiene unas bisagras o pestañas en esta parte superior que se ve muy endeble esto la verdad se puede romper personalmente no me gusta ya que estos multímetros muchas veces la gente que lo compra son para trabajos duros en campo y si uno lo presionara accidentalmente por lo que sea esto terminaría rompiéndose la serigrafía que tiene tanto de la parte blanca como de la parte amarilla me hubiese gustado que sea una serigrafía en relieve sobre el propio plástico y no que esté encima ya que esto con el uso continuo se termina borrando y eso le digo por experiencia se borra estas magnitudes que vienen aquí serigrafiadas y uno no sabe ni en qué parte de magnitud está en ese momento las letras de los botones también se suelen borrar me hubiese igual gustado que sea la serigrafía en profundidad mejor dicho que tenga relieve dentro de los botones el display también se suele rayar muy rápidamente tiene un plástico protector que la gran mayoría de la gente le quita yo les recomiendo que no lo quiten porque aunque se visualiza con menor claridad los dígitos suele proteger por un tiempo el metraquilato del display este metraquilato se suele rayar muy rápidamente me hubiese gustado porque sea de un material tipo los Gorilla Glass de los móviles ya que estos multímetros son usados en entornos de trabajo muy duro muchas veces y la pantalla a la semana suele estar rayado eso depende de cómo la gente cuide el multímetro el selector es suave si uno quisiera ponerlo en el centro se suele poner pero hay que hacer la aposta casi no es tan fácil pero se logra ponerlo en ese momento está en el centro pero hay que hacerle a propósito casi le cuesta quedarse en el centro de menú a menú es rápido de internamente los multímetros actuales ya le echan una especie de grasa que hace que estos movimientos sean más suaves y se oigan menos antiguamente el ruido era más tosco en los multímetros actuales si uno lo destapa van a ver que en esta parte del selector internamente tiene como una pequeña en la parte de plástico tiene grasa que hace que los movimientos sean más suaves esta serigrafía inferior también de amperios común se suele borrar también me hubiese gustado que sea de relieve dentro del plástico la gran mayoría de los flux son así vamos a quitar bueno antes vamos a parar el multímetro para que lo vean vamos a dar un poco la vuelta vamos a ponerlo de forma lateral y vamos a quitar la funda amarilla protectora vamos a parar el multímetro y ya hemos quitado la funda la funda es de un material flexible uno lo puede estrujar y casi vuelve a la posición rápidamente ven el multímetro aquí ven las serigrafías profundas en relieve en el mismo plástico me hubiese gustado que estas magnitudes que vienen aquí sean igual obviamente pintado de un color son cuatro inscripciones de cuatro laboratorios independientes que han auditado a flux y que comprueban o que dan fe de que las especificaciones que da flux cumple con lo que flux menciona bueno amigos poco hay más que decir de este multímetro si ustedes tienen alguna pregunta alguna duda escríbanme en los comentarios inferior al vídeo que en la medida de lo posible trataré de responder muchas gracias amigos recuerden que va a haber otro vídeo en la cual veremos la parte interior básicamente las protecciones de entrada del multímetro tanto de intensidad como de voltaje y esto lo pueden ver en la parte superior derecha de este vídeo sin nada más que decir amigos dándole muchas gracias por vuestra atención me despido de ustedes y conmigo será hasta la próxima ¡Hasta la próxima!